Música Pero este programa Creo que es el que aspiramos Yo creo que todos los alcaldes Yo creo que no hay ningún alcalde en Chile Que diga, no quiero el quiero mi barrio Porque este es un ejemplo Este si que es un ejemplo De descentralización Yo creo que es el único programa Que descentraliza Todo Porque cuando parte el programa Parte con una cantidad de recursos asignados Y son los vecinos Con sus Con sus equipos Que trabajan en talleres Y van decidiendo ellos Cuanta plata le ponen a cabo Y por supuesto que se da una discusión Por supuesto que hay gente Que está más de acuerdo con un proyecto Que le tiene otro interés Si, la verdad que un programa muy importante Como quiero mi barrio Aquí partió hace un año, un poco más Estuvimos en el transcurso De la ejecución de las obras Donde vimos cosas muy importantes Que los vecinos pudieron materializar Ahora dentro de las obras de confianza Que están terminadas No es cierto Otras obras urbanas Que ellos pudieron ejecutar Y además del programa de gestión social Tenemos que terminar Las obras emblemáticas Que son uno Un centro comunitario En Irarrazabal Y arriba, no es cierto La cancha Más una plaza Que está en la puntilla Entonces, bueno Lo dije y lo afirmo Lo vamos a hacer Si tenemos que comprometernos todos Porque este aumento de presupuesto Que va a haber Con este tenemos que terminar Sí o sí Porque ya se nos está disparando El presupuesto A casi 941 millones de pesos Lo importante Que la familia se lo merece Porque ha cambiado El antes y el después Como acá lo dijo también El alcalde Hoy día Mundo Nuevo Ha dado a conocer La realidad que ellos tienen Y todo lo que pueden aportar A la comunidad Sí, claro que sí Pero aún falta Falta una de las obras más grandes Y que es lo que Queremos En el plazo más corto que se pueda Que eso se termine Para la tranquilidad de la gente Porque no es otra cosa Nosotros nos hemos puesto al frente De un barrio De un gobierno Del que sea Pero con buenas intenciones Y que la gente En algún momento De nuestras vidas Nos diga Buena la quisiste Entonces Para eso estamos Y Les queremos dar gracias A la autoridad Por tomar estas buenas decisiones Para que esto se termine Bueno, mira Es un día muy importante Para los vecinos A mí me ha tocado compartir Ser parte de este proceso Que partimos A fin del 2015 Trabajando en este programa Que ha dado Un resultado espectacular Y solamente faltan Pequeños recursos No estamos hablando De que falta Una cantidad importante Nosotros acá tenemos Una plaza Donde se incluye Una cancha De baby football Pero es abierta A la comunidad Es parte Del espacio Público Por lo tanto Se han licitado Cuatro veces Y los ofrendas Han estado Sobre Hay una diferencia De 30 millones de pesos Aproximadamente En ese proyecto Por lo tanto Es poca Los recursos Para la importancia Que tiene este proyecto Un proyecto maravilloso Que además Pasa a ser Un tema De mucha justicia Para este sector Y por lo tanto Vimos obras como esta Proyectos como este Tenemos 3, 4, 5 Hacia el mundo nuevo Y estamos felices Realmente Porque Aparte de todo Ha sido un proyecto Súper integrador Y esperamos De poder Este año Que seamos Considerados nuevamente Porque También hemos cumplido De muy buena forma Este proyecto Que es el Quiero mi barrio